Que en el Real Madrid todo el mundo rema en la misma dirección, no hay duda, vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball. Con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, ayer Karim Benzema, el súper y flamante capitán del Real Madrid, dentro y fuera del terreno de juego, dentro y fuera del Real Madrid, volvió a ejercer como tal, al ser preguntado precisamente por Kylian Mbappé tras el partido frente a Bosnia. Y efectivamente lo dejó muy claro. Sin pelos en la lengua, directo. Y por si acaso estaba Elimir escuchando, que lo entienda bien. Mbappé jugará en el Real Madrid. Estoy seguro que un día jugará en el Real Madrid y ese día va a llegar. Y él lo sabe. Añadía Karim Benzema. Mbappé y yo nos llevamos muy bien, dentro y fuera del campo. Y es evidente que me gustaría que estuviera conmigo en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Pero hay que respetar a su club, obviamente. Aquí lo que hace Karim Benzema es ejercer, como digo, de líder del Real Madrid. En este caso, fuera del Real Madrid. Él sabe que lo más interesante para el equipo es esto. Y es exactamente las palabras que Jeques, Emírez y compañía tienen que escuchar. Que sepan muy bien que esto no se ha terminado, que el Real Madrid sigue pensando en Mbappé y que, incluso diría que pensándolo incluso mejor, nos ha venido hasta bien que se posponga un poco el fichaje. Porque al final nos van a ahorrar 200 millones y encima nos vamos a quedar con él en frente de sus narices sin que puedan hacer nada. Y desde luego yo con Benzema. Efectivamente, Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Le duela a quien le duela. Al rey sueño de Piqué, que tanto se ríe. Recordémosle que a él se le fue Neymar, se le fue Messi y esos no van a volver. Aquí Kylian Mbappé va a venir al Real Madrid. Tantas gracias que les gusta hacer y tantas tonterías. Que sepan que el Real Madrid formará el año que viene y seguramente le vuelva a pintar la cara como ya se la pintó en su día en el Camp Nou. Así que menos lobos.